Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre el escalado y normalización o estandarización de los datos. Antes de poder usar esta técnica, lo que necesitamos es que en nuestro conjunto de datos las variables categóricas estén convertidas a una variable numérica y haber hecho la partición necesaria del conjunto de datos para entrenamiento y de prueba. En esta ocasión nosotros vamos a hablar de cuatro tipos de metodologías para la estandarización del escalado, que serían la normalización o el escalado estándar, escalado minimax, minmax, robusto de escala y normalización con una norma. Bien, la normalización estándar o escalado es el paso final antes de los datos que pasen el algoritmo de aprendizaje automático es escalar los datos. Puedo ver que algunas columnas del conjunto de datos contienen valores pequeños, mientras que otras contienen valores muy grandes. Esto es mejor convertir todos los valores a una escala uniforme. Para hacerlo, podemos hacer uso de la función estándar de escala del módulo Skinner Processing. Esto convierte la característica en una distribución normal, estableciendo su media en cero y una división estándar en uno. Esto se hace usando la siguiente operación, donde el valor medio de una columna se resta a cada valor de ella y luego el resultado se divide por el valor de la columna, por el valor de la versión estándar. Matemáticamente la podemos representar con la siguiente ecuación. Antes de pasar a la estándar de escala, observamos cómo está nuestro conjunto de datos de entrenamiento y de prueba. Aquí lo tenemos ya, el conjunto de datos de entrenamiento y ahora sí vamos a hacer el escalado. Mandamos a llamar al escalado, le decimos que cargamos la función y luego hacemos las transformaciones para cada conjunto de prueba para el conjunto de entrenamiento. Luego visualizamos ese conjunto de datos, cómo están y podemos observar que ya nuestro conjunto de datos están escalados. O sea, están escalados a través de una distribución normal que tienen media en cero y una división estándar de uno. Como hemos convertido los datos en formato, se puede utilizar para entrenar algoritmos aprendizajes automáticos El siguiente método que debemos ver es el escalado min-max. El cambio de la escala es una tarea de procesamiento muy común en Machine Learning. Muchos de los algoritmos que hemos visto antes en este canal, hemos usado en algún tipo de escalado antes de realizar nuestro algoritmo. El método que abordaremos es el escalado mínimo-máximo. Este método utiliza los valores mínimos-máximos de una función para cambiar la escala de valores de un rango. La función matemática es la siguiente, todas las observaciones menos el mínimo, dividido entre el máximo, la diferencia entre el máximo y el mínimo. Esto comprime la característica en cierto rango, generalmente entre cero y uno. Si necesita usar otro rango diferente, podemos configurarlo usando el parámetro Future Range. Este escalador funciona de la siguiente manera. Min-max Scaler de Skiller ofrece dos operaciones, opciones para cambiar la escala de la función. Uno es usar el ajuste para calcular los valores mínimos y máximos de la característica y luego usar la forma de transformación para cambiar la escala de la característica. Y el siguiente es usar el Fist Transformer para realizar ambas opciones a la vez. No existe una diferencia matemática entre las dos opciones, pero a veces hay beneficios prácticos de mantener las operaciones separadas porque nos permite aplicar la misma transformación a diferentes conjuntos de datos. En este caso, nos mandamos a llamar al operador Scaler Processing, le decimos que es MinxMaxScaler, es el rango que vamos a usar de serie 1, y hacemos las transformaciones para el conjunto de datos de entrenamiento, para el conjunto de datos de prueba. Y visualizamos luego cómo nos quedaría ya el escalado usando la función mínimo máximo. Una vez que se ha ajustado, también puede averiguar que los valores mínimos y máximos para cada columna de los datos de entrenamiento, data Minx, data MaxScaler, dado que todas las muestras están limitadas a un rango predefinido, los valores atípicos pueden obligar a los valores internos a comprimirse a un pequeño subconjunto de este rango. Ya nuestro conjunto de datos ya está listo para aplicarse a un conjunto de aprendizaje automático. El siguiente método es el escalado Robusto Scaler. Usando la función Robusto Scaler, este es similar al escalado estándar o normal, pero usa los cuantiles de datos en su lugar para hacer más robusto el efecto de los valores atípicos sobre la media y la división estándar. Se recomienda que se use esto si tenemos datos que tienen valores atípicos. Y se puede usarla de la siguiente manera. Vamos a llamar al módulo la función Robusto Scaler, cargamos el Robusto Scaler y le decimos que nos va a estar la transformación del Robusto Scaler a nuestro conjunto de datos de entrenamiento, el conjunto de pruebas. Y de esta manera obtenemos ya nuestro conjunto de datos que están listos para aplicarse a cualquier algoritmo de aprendizaje automático. El siguiente método y último que vamos a utilizar es normalizando los datos. El problema en este caso es que deseamos cambiar la escala de los valores de características de las observaciones para que tengan una norma unitaria 1, una longitud total de 1. Para solucionar este problema usaremos la función normalizer usando una norma como argumento. Andamos a cargar nuestra librería, le decimos Scaler Processing, la función normalizer, creamos el normalizador, transformamos la matriz característica, en este caso normalizamos todo el conjunto de entrenamiento, el conjunto de pruebas y visualizamos que el escalado o la normalización de nuestro punto esté correcto de la mejor manera. Está hecho de la manera correcta. Muchos métodos de cambio de escala, por ejemplo en MIMAX, estándar Scaler, operan en funciones, sin embargo también podemos cambiar las escalas a través de las observaciones individuales. El normalizador cambia la escala de los valores de las observaciones individuales para tener una norma unitaria, es decir, tener como suma de subnubritud igual a 1. Este tipo de cambio de escala se usa a menudo cuando tenemos muchas características equivalentes, por ejemplo clasificación de texto cuando cada palabra o grupo de n palabras es una característica. El normalizador proporciona tres opciones de norma con la norma euclidiana, a menudo llamada L2, como argumento predeterminado. Matemáticamente se puede ver de la siguiente manera, la norma 2, como la raíz cuadrada de la suma de cada observación elevada al cuadrado, donde x representa la observación individual y x subn representa las n observaciones para nuestro conjunto de datos. Bien amigos, esto ha sido todo para lo que tenemos que ver con el escalado y normalización de nuestro conjunto de datos. Espero que haya sido de mucha utilidad, de mucha importancia. Suscríbanse en este canal, compartan, dejen su comentario y sus aportes que nos serán de mucha importancia para seguir aprendiendo un poco más sobre técnicas de tratamiento de datos, machine learning y otras cosas relacionadas a la ciencia de datos.